Así es Mabel, estamos aquí en el distrito de Surco, exactamente en el kilómetro 5 de la Panamericana Sur para reportarles el terrible e impactante accidente que ha ocurrido en esta zona. Vean como este vehículo ha partido, como tú lo has dicho Mabel, partido en dos, ha terminado pues totalmente destrozado. Todavía podemos ver aquí las llaves del conductor que venía manejando este vehículo y toda la parte de la carrocería totalmente destrozada debido al fuerte impacto. Lo mismo con los neumáticos, lo que tenemos aquí en medio de la vía, en el kilómetro 5 de la Panamericana Sur es solamente la mitad del vehículo, la otra mitad ya se la han tenido que llevar pues al depósito debido al terrible tránsito vehicular que se viene juntando en esta mañana. Tenemos mucha más información respecto a este accidente compañeras, porque ha trascendido que la persona que manejaba este vehículo es un suboficial de tercera que trabaja en la comisaría de Chorrillos y ha sido identificado como Javier Morales Roque. Javier Morales Roque se encuentra afortunadamente y de milagro vivo luego de este terrible accidente. Él chocó principalmente contra este poste que tenemos al lado izquierdo y terminó a este lado de la vía. Vamos a acercarnos para que ustedes puedan ver el impacto de este accidente. Vean ustedes, este poste se encuentra aquí en el medio de la vía y habrá venido a demasiada o excesiva velocidad este conductor por la Panamericana Sur y pues impactó contra este poste y de aquí voló hacia la parte de allá. Dio varias vueltas de campana y terminó allá partido y el cuerpo del conductor de este suboficial de tercera quedó tendido sobre la arena que tenemos aquí al medio. Afortunadamente llegaron de inmediato pues los bomberos y también personal de Rutas de Lima y pudieron atender a este joven, como les repetía compañeras de milagro, este joven lo único que tiene es una herida en la pierna. Nos han mencionado que llevaba puesto el cinturón de seguridad y que ha podido hablar con normalidad. Él ha pedido que por favor se comuniquen con su mamá para que pueda ir a verlo. Él ha sido trasladado hacia el hospital Ispolito Unanue para que luego la transacción sea más fácil de llevarlo al hospital de policía para que puedan atenderlo, compañeras. Claro que sí, Talía. Y de hecho estamos viendo imágenes que grabaste más temprano con tu camarógrafo del traslado de este conductor que sería un suboficial de tercera, como tú lo has informado. Y efectivamente está consciente, lo vemos incluso conversando con los rescatistas y solo tiene un vendaje en la pierna que es en donde habría resultado herido. De verdad, un verdadero milagro que haya resultado con vida a este chofer dado el impresionante estado en el que ha acabado su vehículo. Realmente increíble. Increíble, realmente, Talía. Muchas gracias. Pero también infórmanos a esta hora, ya han pasado los minutos, cómo es que están transitando los autos en esta vía importante. Así es, compañeras, debido a este accidente se han cerrado dos carriles, uno de norte a sur y el otro de sur a norte. Así que para las personas que vayan a transitar por el kilómetro 5 de la Panamericana Sur hay que tomar las precauciones porque el tránsito empieza a cargarse. Hay un carril cerrado de norte a sur y otro carril cerrado de sur a norte. Por ese motivo, pues el tránsito empieza a cargarse ya en este lugar en surco. Muy bien, Talía. Muchísimas gracias.